Música Bueno, yo nací en el campo, nací y crecí ahí toda la vida ahí, pero después por distintos motivos tuve que dejarlo Música 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 Yo hace como cincuenta y me trabajo en estancia, entonces para que trabaje en el campo y se vio en el campo, es totalmente normal, claro que para la persona que no vayas del campo y no conoce, se vuelve más difícil. El campo te ayuda a eso, te permite salir a recorrer y eso vas a ir pensando, es una vida un poco más libre, más tranquila, no sé si mejor o peor, pero para mí eso es importante. Bueno, y eso es lo que somos nosotros, de la campaña del campo, somos el caucho.